La pelota quedó por el medio, banda derecha señores, está corriendo Ortiz, carga Blumy, si viene Ortiz, la puso por arriba, le quedó a Varga, la va a bajar Varga, Chilena, gol! Golazo de RadioSport.com, gol! 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 Gol de Blumy! Es para llorar señores, la recibió fuera del área grande, le quedó en el control de espaldas al arco, tiró el cuerpo y metió una chilena descomunal, metió una chilena de otro planeta, voló Arias, pero no pudo, la pelota se metió en el arco y marcó el primero de chilena, señores, Vargas, el franco argentino, Vargas con B grande, Hugo Vargas, monumental, extraordinario, inolvidable, qué pedazo de gol por Río...